Tú no has visto lo que en tus ojos han mirado, tu corazón no se ha machado como en tus armazados No aguardas mi amistad de lo que yo he pasado, mire mi hermano, me golpeo en el otro lado De mí no se preocupe, de mí no se preocupe, hay una boca que te besa en la otra tarde tuve Mi juventud no la quiero pasar siempre adorando, mi juventud yo que no lo puedo pasar Para mí no paga, tú no me estás entendiendo socio, también anduve en el bajo mundo y los negocios Juntos que se vio nacido, una cuna de platino, también tuve tu pies y mucha tierra en el camino Pues para mí la calle es mi destino, no creas, aquí te haza lo que yo domino Si tú lo aceptas, se cumple en ti a lo que vino, no plata dudas, por el poder vivir Algo te lo haré, pero la pregunta es, ¿cuándo vivirás? Algo te lo haré, pero la pregunta es, ¿cuándo durarás? Algo te lo haré Algo te lo haré, porque tú eres el Jesús desde tu corazón Algo te lo haré, no sé cuánto lo haré, pero hoy te puedo decir que no me humillaré Hoy no oiré, mejor me he trastornado y predicaré como quiera, no te escucharé A tus palabras yo les pongo, ahorita solo, con lo que Dios me puso y yo me gané con solo A este punto de perdida, yo te lo adoro, para considerar que necesite a mi mochono No te culpo, yo también pensé lo mismo, hasta que me di cuenta que iba camino al abismo Hipocresía, en el interchazo, pensé que si se la mejor varía en el brazo Que no existía el amigo que a mi piel sería, pero si no estaba llorando, me sentí tu día Y en cambio mi vida, me hizo todo nuevo, ahora te pregunto si me estás entendiendo Lo mismo que es el cerebro que yo te sintiendo, Dios me lo hizo oído con el corazón a él Créeme en poder, hermano, no ha sido otra cosa, que necesito a Dios en mi vida, te crees que no Ahora me voy, no sé si un día te veré, si yo lo necesito a Dios, ahora contestaré Y aunque es una decisión, no lo haré, estoy casi seguro Algo que hablaré No me va a decir tanto cómo caminar este tema Algo que hablaré Después de los mismos, de llevar tu mensaje Algo que hablaré A ver tu respuesta, se pasa la misma Algo que hablaré Algo que hablaré Es un momento, esperamos siempre más, pues le hace tarde Algo que hablaré Algo que hablarás, pero la pregunta es cuándo vivirás Algo que hablaré Algo que hablarás, pero la pregunta es si serías capaz Algo que hablaré Algo que hablarás, pero la pregunta es cuándo durarás Algo que hablaré Algo que hablaré